Bueno, gracias a todos ustedes por estar acá. A mí me encanta lo que están haciendo porque ustedes son los zapadores, son las personas que están haciendo el trabajo de campo, son los makers, son la gente que está en la frontera, tratando de hacer una cosa tan compleja como es enseñar a leer, aprender a leer. Leer es prácticamente una de las actividades más maravillosas que existen y lamentablemente la escuela convencional, la escuela tradicional, los grandes ministerios, las burocracias, no saben cómo enseñar a leer y no saben cómo enseñar a aprender a leer. Eso es gravísimo porque en leer empieza todo. Hay muchos tipos de lecturas, hay muchos formatos de lecturas, pero en esas lecturas, en lo que mostraba recién Nancy, lo que mostraba Selmira, lo que mostraba Gabriel, cada uno de esos ejemplos uno ve la orfebrería, uno lo que está viendo ahí es el trabajo fino, es como el joyero que va esculpiendo, que va trabajando, cincelando, y eso es muy difícil de hacer y muy difícil de lograr. Yo tengo esa dificultad en la universidad, a mí me llegan los chicos que no aprendieron a leer demasiado bien, que no aprendieron a hacerse preguntas, que no aprendieron a hacerse hipótesis, que no se emocionaron con lo que leyeron y con lo que vieron y con lo que hicieron, y porque justamente no se encontraron con docentes como ustedes, no se encontraron con trabajadores del sentido como ustedes. Entonces, efectivamente nos encontramos con Cecilia el año pasado en un seminario de invierno de Ceibal, y ahí nos divertimos mucho con los pulpos que tienen personalidad, con los árboles que se conectan a través de los hongos, con el Ministerio del Ministro de Inteligencia Artificial en Dubái, que tiene 29 años, y con todas estas cosas que son raras, pero no hay nada más raro que el COVID. Así que el mundo, antes uno decía que se dividía en dos, antes de Google, después de Google, antes de Facebook, después de Facebook, no, ahora se divide de vuelta, antes del C y después del C, pero es antes del COVID y después del COVID. Entonces, es tan impotente este COVID que ya lo bautizamos como si fuera una era geológica, y por eso lo llamamos el coronaceno. Habíamos tenido nosotros el holoceno, estábamos entrando en el antropoceno y ahora estamos en el coronaceno. Pásalo, Ceci. Por eso decíamos que estamos en el año cero de la era COVID, y ustedes en Uruguay, Ceibal, yo amo Ceibal, conozco a Miguel Brechner desde que nos encontramos con Neuroponte, cuando empezó el plan Ceibal, lo conocí en Boston a Miguel, y lo que pude ver es cómo Ceibal se fue expandiendo y fue digitalizando el Uruguay, y el hecho de que Intel sea uruguaya, y el trabajo enorme que han hecho todos los equipos, así que estoy muy contento de lo que hace Ceibal. Entonces, lo que a ustedes les parece medio natural, que ahora están conectadas ahí en Cerro Largo y con los maestros rurales y no se les cae la conexión, a mí se me cayó como cinco veces la conexión, y eso que vivo en Tigre, en un lugar supuestamente lujosísimo y maravillosísimo, bueno, no es así. Y ustedes están haciendo cosas que acá recién la gente empieza a hacer por el COVID. Antes del COVID no se hacía, antes del COVID inclusive había como una especie de tecnofobia generalizada entre los docentes, los sindicatos, los ministerios, etcétera. Entonces, en ese sentido también nos han sacado una enorme ventaja, los felicito, me parece un trabajo maravilloso el que están haciendo. Seguí, Ceci, please. Homenajes. La lectura tiene mucho que ver con los recuerdos. Ustedes hablaban recién de memoria emocional, hablaban de activación, de llamada a la acción, de conmovernos, de animarnos a leer. Este señor falleció la semana pasada. Se llamaba Antonio Rodrigo de las Heras. Y estuve con él en Uruguay, hace como 10 años, en un evento que organizó la cooperación española. Lo que tiene a la derecha es un libro que se llama Navegar por la información. Antonio era un profesor de la Carlos III de Madrid y era un enamorado de la lectura y de los libros y fue una de las primeras personas en España y en Iberoamérica que se ocupó de tratar de aunar la lectura con el mundo digital. Él fue un pionero de las humanidades digitales. Murió de COVID la semana pasada, relativamente joven, tenía 73 años, y entonces me pareció que él fue un patrón de la lectura. Valía la pena rendirle un homenaje a estos pioneros. Seguí, por favor. Entonces, para entrar un poquito en algunos temas que puedan molestarlos y que puedan sairirlos un poco y que puedan hacer que vayan en otras direcciones que ya están yendo en buena dirección, pero siempre hay nuevas direcciones para investigar. Este es un soneto de Shakespeare, es el soneto 108, de los sonetos de Shakespeare, que a mí siempre me encantó, me llamó muchísimo la atención. Y se los puse en inglés y en castellano, porque en castellano la traducción me parece rarísima. Dice, queda algo en mi cerebro para manchar sobre el papel. Mientras que el original dice algo así como, ¿qué hay en el cerebro que puede trasladarse al papel? ¿Cómo es posible la escritura? Y en realidad está diciendo cómo es posible la lectura. ¿Y de qué? De cómo en eso que está en mi cerebro y mis afectos y mis emociones, cómo lo puedo convertir en papel y eso, cómo puede ser que eso que yo esté escribiendo ahí registre y exprese, como dice ahí mi amor o tu mérito. En esa frase está todo el misterio de la lectura. O sea, ¿cómo pasamos de sentir algo, sentir, tenerlo en la cabeza, trasladarlo al papel y de eso después movilizarlo, generalizarlo y llevarlo a otras personas? Y es algo que se lo pensaba Shakespeare en el 1609, o sea, hace más de 400 años atrás. Y toda la historia de Occidente, la historia de la lectura de Occidente, puede ser como una apostilla a este soneto. Así que me parece que es un gran disparador, muy interesante, para trabajar el tema de la lectura. Entonces acá quise traer dos referencias que seguramente Mabel y seguramente algunos de los docentes conocen, que son dos personajes que tienen mucho que ver con la historia de la lectura y que tienen que ver con la idea de la potencia de la lectura, que son Alberto Mangel. Alberto Mangel fue director de la Biblioteca Nacional, pero Alberto Mangel fue amigo mío, porque fue compañero mío en la escuela, en la universidad. Ah, cuando yo entré a la Universidad de Buenos Aires, en el año 67, la primera persona que me hice amigo fue Alberto. Y entonces Alberto era una persona que era lector de Borges en esa época. Borges ya no leía, entonces Alberto trabajaba en una librería inglesa en Buenos Aires y Borges un día pidió, por favor, si alguien le podía leer en inglés los libros y este chico Alberto, que en esa época tenía 17, 18 años, era el lector de Borges. Iba todas las tardes y le leía un par de horas a Borges. Y mientras tanto se iba llevando muchos libros de la librería famosa, la librería inglesa se llamaba Pigmaleón, que quedaba en el centro, se lo llevaba a su casa. En un momento Alberto se quiere ir a Europa a vivir y entonces me ofrece regalarme o venderme como 100 libros que tenía en su biblioteca. Y bueno, eso es una historia que ahora seguido continuaremos. Y a la derecha lo tienen a Casani, a Daniel Casani. Yo lo conocí a él en Santander, en España. Él tiene un montón de libros. Este particularmente detrás de las líneas es un libro muy poderoso porque él lo que plantea es que hay como cuatro caminos interesantes para la lectura. Uno es lo que él llama la lectura crítica o ideológica. O sea, cualquier cosa que nosotros leemos tiene un trasfondo cultural, político, económico, social. Hay que aprender a leer críticamente, o sea, hay que aprender a leer ideológicamente y quiere decir contraideológicamente. Entonces, eso es un tipo de lectura que tenemos que hacer. Después él dice, en el mundo que estamos viviendo tenemos que hacer una lectura plurilingüe porque ya no solamente hablamos castellano sino que hablamos inglés o hablamos lenguas indígenas o hablamos lenguas artificiales o hablamos una cosa que es increíble que es esto que me encantó a mí en una época de Oliver Sacks que es un libro que se llama en castellano Leyendo Voces que es la lectura del lenguaje de señas. O sea, no solamente leemos texto, no solamente leemos el alfabeto sino que leemos gestos, leemos imágenes, lo decía hace un rato, vos hiciste una pregunta, Miguel, acerca, creo que era Nancy que hablaba de la imagen cualitativa, de la imagen comprensiva, de no una imagen sumativa, de cómo se usa la lectura para hacer pensamiento inferencial, eso tiene mucho que ver con estas otras potencias de la lectura que van mucho más allá de solamente leer el texto. La tercera que es muy importante para nosotros porque es la transición hacia lo que esta presentación tiene como dos partes, una primera parte analógica que es esta y una muy cortita que es la que sigue después dice Cassani la lectura en pantalla, la lectura sobre la pantalla, la lectura de la pantalla la lectura digital, ya lo vemos, o sea, tenemos lectura ideológica, crítica, tenemos lectura lingüe, tenemos lectura en la pantalla y la última que es fundamental en este momento de COVID es lo que él llama la lectura científica, aprender a entender los enunciados científicos, las ideologías que están detrás de los enunciados científicos y eso abre a un montón de nuevos tipos de lectura que es la lectura de datos, la lectura de la visualización de la información, la lectura de los pictogramas, de las infografías, otro tipo de lectura que es una lectura muy potente y muy rica, entonces la alfabetización ya no es simplemente leer un cuento que es importante o leer un cuento con imagen que es siempre base, sin eso no hay nada, o sea, esa base es clave, pero sobre eso se abren millones de otros tipos de lecturas. Seguí, por favor. Sí, pasala. No quiere pasar, si quiere quedar con Manger. Pero acá, esto, ¿saben qué es esto? Esto es la biblioteca que tenía Alberto Mangel en un castillo, bueno, una abadía que había sido recondicionada y esa era su biblioteca personal antes de volverse para la Argentina, ¿no? Tenía 40.000 libros ahí. Cuando yo vi eso, dije, bueno, esos libros que él me dejó a mí no perdió nada porque si hay libros que le hacen uno que tiene 40.000, ¿no? Pero la sensación de estar ahí adentro, hay un libro más famosísimo que se llama Bibliotecas del Mundo, esta podría ser una de esas bibliotecas del mundo. Seguí. Esto que sigue ahora, entonces, es mi biblioteca, la que le comentaba esta mañana a Cecilia, que no es una biblioteca como la de Mangel ni remotamente, porque ahí hay unos 6.000, 7.000 libros. Seguí, por favor. Lo que vemos acá es una foto, eso es lo bueno de las fotos estas panorámicas, ¿no? Que lo que nos hacen creer es que estamos viendo cosas que son redondas, pero en realidad lo que está viendo son las tres paredes y cada una de las paredes tiene, la de la izquierda, la del medio, la de la derecha, tiene los libros y abajo esa foto que saqué que es de ese pedacito de biblioteca, porque esos libros tienen que ver y salió al revés la foto, no me había dado cuenta que estaba apaisada, tenía que estar derecha, son todos los libros que tengo que tienen que ver con la alfabetización, que son como 200, parece que el tema me interesaba desde hace un tiempo y las cosas que se pueden investigar ahí son maravillosas y de todo tipo. Sí, por favor. Vamos, acá. Eso que veíamos antes en las bibliotecas ahora las tenemos en las iPads o en las tabletas, ¿no? Yo tengo 6.500 libros, pero esos libros si bien he comprado en los últimos 10 libros 10 años algunas centenares de libros, ya no compara con lo que viene ahora que es básicamente digital. Todo esto lo que tengo acá son todos los libros que estoy leyendo ahora y son todos digitales, son todos libros del 2020, del 2019, del 2018. Entonces también hay una migración del objeto que uno lo tiene en esto. Hay una cosa muy buena de leer en digital y es que uno puede subrayar con el dedo, eso queda marcado y la marca automáticamente puede pasar a la web, o sea que entonces todo lo que uno marca queda como una cita, después uno la puede trabajar y que aparte esa marca se comparte con los otros dispositivos que uno va utilizando, eventualmente pueden ser los dispositivos de los niños en la escuela, ¿no? Entonces de ahí sale por ejemplo qué es lo que subraya más la gente, que es una forma de marcar comprensión y sentido relevante, cuáles son las frases citadas, pero también sirve muy bueno para cuando uno ya tiene eso subrayado y puede trabajar y puede hacer una selección muy potente de lo que está leyendo, ¿no? Entonces... Claro, de todas maneras es como, ya es como una etapa de una experticia, de un expertis, digamos, este lector muy grande. Yo también me retrotraía lo que vos decías, ¿quién es el que te deja esa huella, no? O sea, ¿cómo terminás convirtiéndote en un lector de 600 libros y ávido que para ti es natural decir que en el último año adquiriste 100 libros o de leer? Por ejemplo, dentro de los estudios que también hemos hecho nosotros vemos de que los niños por lo menos de las evaluaciones que hemos hecho los niños de Ducate que más o menos son unas 100 escuelas cuatro de cada uno de cada cuatro prefiere el libro el formato digital lo demás está los demás niños siguen prefiriendo el formato papel y ahí yo también pensaba en esto de que también inclusive era título de una de las cosas era quién deja la huella en ti quién va a ser ese que deje la huella y el otro es generar los vínculos esto que vos decías de Borges y de Alberto que no se sabe al final quién le termina generando la huella a quién pero que se genere un vínculo entre ese que leía y al que le leían y cuál es el rol también desde la escuela a quién le lee el niño a qué adulto le lee el niño o a qué par le lee el niño cómo se van entrelazando esas historias para terminar siendo un adulto que tiene 600 libros en una biblioteca de tu tránsito y de todos los lectores y escritores que has visto qué podés contarnos de eso Alberto por ejemplo cuando yo lo conocí él iba al Nacional Buenos Aires el Nacional de Buenos Aires es la mejor escuela que hay en la Argentina es una escuela muy de élite pública pero muy de élite los grandes próceres y los grandes qué sé yo Martín Lustó que es senador nacional ahora y que había sido ministro de economía de Cristina Kirchner fue al Nacional de Buenos Aires o sea y Alberto era premio de literatura de su escuela todos los años que había estado en el Nacional de Buenos Aires ganaba permanentemente el premio al mejor cuento al mejor ensayo a la mejor narrativa etcétera la familia de Alberto era una familia diplomática o sea que él había viajado por muchos lugares hablaba ya en esa altura hablaba como 4 o 5 idiomas perfecto hablaba alemán hablaba inglés hablaba francés o sea que estaba en una posición muy especial tenía un capital cultural muy potente muy fuerte como para que tuviera esa chance única de ser el lector de Borges Borges muere en el 86 así que no llegó a ver ninguna de las obras de Alberto pero perfectamente puede haber sido Borges el lector de Alberto también porque Alberto no solamente escribe su primer libro importante y famoso es este que de alguna manera recoge todo lo que había hecho él que es la historia de la lectura sino que también escribe un libro increíble que se llama el libro de los seres imaginarios que es una cosa absolutamente de ficción etcétera entonces el tema de la huella que vos decís es un tema clave el que deja huella lo marca uno otro camino posible para esta charla que yo la pensé era ir a la biblioteca y buscar los 5 libros que más me habían impactado y los 5 autores de aquella época como las palabras y las cosas de Foucault a quien lo conocí después en Francia lo tuve de profesor hay 5 libros que me marcaron mucho en la etapa formativa y los últimos 5 de los últimos años o de los últimos 2 años para hacer un puente y quien te deja huella te deja huella el tipo que te muestra algo que jamás te imaginaste que podía existir te deja huella el que contradice lo que vos tenés como sentido común te deja huella el que te muestra que tu hipótesis es buena pero la podés mejorar un montón más te deja huella aquel que te interpela desde una lectura o desde una producción que vos no poseés por ejemplo en mi caso la inteligencia hablamos con vos de inteligencia musical o de la inteligencia visual o de la inteligencia corporal en fin toda esa gente te va marcando distintos modos cuando uno se vuelve en un lector así como hay súper contagiadores en el COVID que son los que contagian a todo el mundo que contagian estornudan y contagian a 100 bueno hay súper contagiadores en las lecturas hay gente que yo conocí a Foucault estuve un año fisioalumno en París y íbamos a almorzar todos los días entonces cada día de esos se volvía imborrable de eso te marca para siempre y a su vez vos también después sos súper contagiador de un montón de otra gente lo que pasa que eso en general queda en cierto nivel lo interesante de trabajo con ustedes es dar este salto entre generaciones y entre niveles entonces que los de la universidad vayan a primaria para ver cómo se hace esto realmente y los de primaria que vengan a la universidad para ver que a veces tienen mucho que enseñar a nivel de la universidad es decir romper con los niveles con estas cosas estancas estos compartimientos estancas y con estas cosas previsibles ahora lo que a mí me parece más interesante porque podríamos pasar unos millones de años hablando de las historias de la lectura etcétera lo que me parece más importante ahora sobre todo para los docentes en Uruguay es que lo que está cambiando ahora en forma radical es la cultura estamos viendo otro tipo de cultura no otro tipo de lectura por supuesto otro tipo de lectura pero otro tipo de cultura lo que cambió en los últimos 20 30 años es lo que Varico llama el juego estamos jugando a otro juego ya no es más el juego que teníamos hasta hace 30 años es un juego totalmente diferente que no inhibe que uno tenga que tener competencias lectoras mucho más que antes que no inhibe que uno tenga que tener todas esas habilidades de las que hablaba Cassani hay que tener muchas más que antes de uno tiene que ser así como uno decía antes bilingüe porque hablaba castellano inglés ahora sos bilingüe porque hablás analógico y digital ahora sos bilingüe porque hablas icónico y hablas escrito ahora sos bilingüe porque podés programar y podés hacer prototipos físicos como maker entonces son otros tipos de bilingüismo que son muy potentes este señor se llama trilnik fue el director de la carrera de imagen y sonido hace poco en la universidad de buenos aires inventó una cosa que se llama el proyecto idis ahí abajo ustedes tienen el link del proyecto idis el proyecto idis es una enciclopedia multimedia que está en la web que es gratuita que tiene entradas de distintos tipos de fenómenos procesos libros personajes acontecimientos datos todos mezclados y cuando uno hace un clic en eso se le abre la página y explica de qué están hablando es como si dijéramos la cultura contemporánea ellos juntaron 2200 casos 2200 ejemplos de cosas importantísimas de la cultura contemporánea que son casi todos multimedia entonces uno eso no lo recorre como un libro él originalmente había hecho un powerpoint y tenía como 800 slides dijo esto es imposible no sirve para nada la linealidad no aplica a este tipo de lectura eso es una cosa interesante nueva la lectura no lineal la lectura transversal la lectura estratificada la lectura rizomática la lectura hiper hipervincular hipertextual donde uno va saltando de una cosa a la otra y eso no pierde potencia no pierde sentido entonces revisen ese lugar porque es muy interesante la próxima por favor ya falta poquito este por ejemplo es una de las páginas de de esto que del proyecto IDIS aparece un libro este Eric Zadan la humanidad aumentada si uno hace un clic ahí da un montón de información de datos de conexiones de links es la información aparentemente es caótica porque está como totalmente mezclado todo con todo no es jerárquico acá no está el sistema de clasificación decimal acá no está un referencista que dice esto es esto lo otro esto es un tutti frutti increíble es como si hubiesen puesto la cultura en una licuadora y la batieron y la pusieron ahí afuera para que cada uno la recorra como mejor le gusta es maravilloso es como como un libro se parece a Rayuela de Cortázar pero solamente con 2200 ítems es una recorrido no lineal y que sigue por favor esto que está acá es un señor que ese sí leanlo una página que se llama Jorge Carrión Jorge Carrión es un español que vivió mucho en el Cielo de la Plata es un tipo que sabe mucho de series de televisión tiene un libro maravilloso que se llama Tele Shakespeare otra cosa que nos hablamos de leer de leer series de televisión leer videos y él dice que lo específico de esta época de The Game son 10 objetos culturales nuevos que le ponen un nombre increíble se llaman objetos culturales vagamente identificados OCBIS los objetos culturales vagamente identificados y que son estos OCBIS porque no son libros obviamente son por ejemplo una lista de escucha en Spotify o es una cuenta en Instagram o es por ejemplo algún youtuber que hace alguna cosa o es por ejemplo un libro que no es un libro de papel sino que son fichas que uno las puede mezclar bueno si buscan ese sitio van a encontrar estos nuevos objetos culturales entonces lo interesante ahora para el docente convencional que está acostumbrado a que el objeto de lectura es un libro lo que tenemos que abrir la cabeza y es hay que leer no solamente de manera diferente críticamente anti ideológicamente plurilingüísticamente en la pantalla lectura digital lectura electrónica lectura científica etcétera sino que tenemos que empezar a hacer como el docente ese que caracterizaba a Gabriel hay que agarrar la lupa y empezar a buscar las huellas de la cultura en los lugares que no creemos que las hay y donde no creemos que las hay son todos estos espacios que investiga esta cosa la antología de objetos de la que investiga Carrión que lo que muestran es como se han borrado los límites entre la alta cultura y el Instagram por ejemplo o un ruso que se llama Manovich que investiga selfies y de repente hace un proyecto que se llama Selfie City y dice hay un nuevo objeto cultural que es el selfie en el slide anterior volví un segundo al slide anterior porque también una nota reciente de Carrión él habla de la estética de la pandemia y fíjense que eso que están viendo ahí es lo que estamos haciendo nosotros ahora esta es nuestra estética estamos en un Zoom estamos en un Meet estamos así un montón de gente amontonada ahí adentro que esto es algo para hacer antes solamente lo hacía la gente de negocios solamente lo hacía la gente que estaba en alguna cosa rara no era privativo de la educación ni de la cultura ni de la comunicación ni de la gente como nosotros como decía Landru gente como uno gente como nosotros bueno ahora nosotros estamos todos en esa pantalla nuestra estética la estética de la pandemia pasamos por favor entonces pasamos y este que están acá por ejemplo es súper interesante es una serie para ver en un teléfono y es lo que pasó en el año 1968 que el año 1968 es un año muy especial porque es un año bisagra en el siglo XX prácticamente divide el siglo XX en dos el año 68 tuvo que ver con la revolución cultural el año 68 estaba por llegar el hombre a la luna el año 69 vino Gustov el año 68 fue el año bisagra como antes de COVID después de COVID bueno antes de 68 y después de 68 la generación de 68 los hippies etc y este tipo hace un OCVI que es un objeto cultural vagamente identificado que son 28 capítulos de una serie que solo se ve en un celular y es un objeto cultural totalmente rarísimo porque tiene seguir por favor está totalmente desdoblado el objeto mientras una voz en off hace un análisis crítico muy sofisticado de lo que pasaba en el año 68 en las imágenes se ven estos estados ¿no? en paralelo una narrativa en imágenes donde las dos cosas están como superpuestas no están imbricadas sino que están en paralelo como cuando uno veía en 24 que veía dos pantallas cuatro pantallas en simultáneo bueno ahora lo que estamos viendo acá es una voz que no cuenta lo que estás viendo sino que te obliga a vos a desdoblarte y a leer y a escuchar y estás leyendo con el oído y estás leyendo con la vista en simultáneo esto es muy complejo muy sofisticado pero es algo que nosotros podemos aprender a hacerlo los chicos lo están haciendo nosotros tenemos que hacerlo seguí por favor y esto es la serie acá cada uno de los capítulos existe una dirección en la web yo después se las mando para que puedan verlo si quieren verlo en la web están conectados porque son capítulos cortitos pero básicamente está hecho para ser visto en un celular y lo último salteemos el video y vamos a la última slide salteemos este acá y con esto terminamos esto se llama diagrama de boros y es un método para tratar de meternos en el futuro estamos parados en ese puntito ahí y el futuro cuál va a ser el futuro puede ser el futuro del medio que es el futuro sin sorpresas pero como nos pegó el COVID ya no existe el futuro sin sorpresa el COVID nos sacó de esta tranquilidad como decía Cecilia antes de esa zona de confort ya no existe la zona de confort ya no existe la normalidad y entonces lo que se abren son estos futuros posibles plausibles posibles imposibles maravillosos preferibles probables etcétera y ustedes que son los zapadores ustedes que son los que están los super contagiadores ustedes son super lectores y son creadores de super lectores ustedes lo que tienen es el derecho y la obligación de evitar volver a la normalidad y de tirarnos a las puntas para mostrar que este futuro de electores que es indispensable si queremos que siga la democracia si queremos que sigan los derechos humanos si queremos que sigan futuros para todos no concentrados no monopólicos etcétera necesitamos expandir ese futuro y evitar como a la peste el futuro sin sorpresa lo único que queremos son futuros con sorpresas pero no con sorpresas como el COVID porque el COVID es un acontecimiento natural más allá de si el chino es manipulado o no sino un futuro con sorpresas porque nosotros introducimos la sorpresa y no hay más grande sorpresa en la historia de una persona que aprender a leer esa es la sorpresa de la vida esa es la sorpresa de la historia y entonces lo que necesitamos ahora son nuevas sorpresas que es aprender a leer cada vez mejor más ricamente más polémicamente más profundamente con mejores fundamentos y con liberando la imaginación a pleno donde uno en este momento entiende lo que está pasando no es lo que dicen los filósofos no es lo que dicen los juristas no es lo que dicen los economistas sino lo que han dicho y están diciendo los escritores los escritores en las novelas y sobre todo en la ciencia ficción nadie contó mejor lo que está pasando que Margaret Atwood por ejemplo en el cuento de la criada o lo que estamos viendo en esa serie maravillosa que es Westworld o todas esas series de distopía y de ciencia ficción maravillosa que hemos leído en los últimos 50 o 80 años entonces fíjense que curioso que los novelistas son realmente los creadores del futuro y tenemos que recorrer a ellos para que no nos pase por encima de este COVID y para podernos reinventarnos leyendo construyendo deseando haciendo y queriéndonos cada vez un poquito más muchas gracias muchísimas gracias gracias Alejandro muchas gracias te podría haber presentado como el gerente general del portal educativo educar que todos conocemos te podría haber presentado pero nada de lo que haya pasado previo a ti es mejor que una charla de Alejandro en vivo y en directo en definitiva yo me quedo con esta frase Mabel y yo con tu aplauso ahí y tu mirada no hay sorpresa más grande que aprender a leer no hay sorpresa más grande todos los que hemos sido maestros y hemos vivenciado ese momento mágico entre que el niño no leía y la sorpresa cuando puede leer lo sabe seamos súper contagiadores busquemos los OCVIS a partir de mañana Gabriel salimos a investigar OCVIS a identificar OCVIS y bueno y nada Mabel las gracias de siempre por ser una inspiradora constante por ser una súper contagiosa del amor a la lectura el cariño a todos los maestros que son nuestros súper contagiadores de optimismo aunque cuando todo se ve feo los maestros nos traen estas luces como hoy muchísimas gracias a todos por estar acá por ser parte de este fogón no puedo abrir la comunicación porque nos pasamos de tiempo solo agradecerles agradecerles muchísimo y sigamos motivando la lectura para seguir liberando la imaginación a pleno así que beso a todos muchísimas gracias por estar aquí y por lo que se viene gracias muchas gracias chau 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 a todos chau chau a todos 10 10 para todos y me vuelvo fans de Piscitelli chau chau muchas gracias Mabel chau 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 Gracias por ver el video.